El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presenta Buenos días familia Un espacio de la Comunidad Católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones Hermanos y hermanas, feliz domingo Somos el equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno que como en cada fin de semana les saludamos por la señal de Polar Comunicaciones Hoy, domingo 12 de septiembre, es el vigésimo cuarto domingo del tiempo común de la iglesia y volveremos a reflexionar en torno al Evangelio de Marcos Pero mis hermanos y hermanas, estamos por comenzar nuestra semana de festividades patrias Y es por eso que es importante que centremos nuestra mirada en la Virgen María Reina de Chile, nuestra patrona, la Virgen del Carmen para que oremos por nuestro país para que sea, como dice el himno, una real copia feliz del Edén Ven, Señor de las altas montañas Ven, Señor de los mares profundos Ven, ven, devuelve el alma a tu pueblo Ven, devuelve la vida a este mundo Bienvenido, Señor a esta tierra Que tu acogia feliz te le dé Hoy te abrimos la puerta por dentro Que te alumbra en nosotros el bien Bienvenido, Señor a esta casa Quédate cuanto quieras estar ¡Ven, Señor a esta casa! Ven, Señor de las altas montañas Ven, Señor de los mares profundos Ven, devuelve el alma a tu pueblo Que vuelve la vida a este mundo Nos desalva la desesperanza Nos hacía la falta de fe No hay hermano que atienda al hermano No hay la copa que apague la sed Pero tú que bajaste a elevarnos Abrazando la muerte y la cruz Volverás a sanar a tu gente Parerás la maldad con tu luz Ven Señor de las altas montañas Ven Señor de los mares profundos Ven, devuelve el alma a tu pueblo Ven, devuelve la vida a este mundo Nos confunden los falsos reflejos Los alarmes de un mundo mejor Nos consumen el cuerpo y el alma Nos congela la ausencia de amor Pero tú bajarás de lo alto Andarás sobre el mar otra vez Resucita a este mundo que muere Ven, como a Lázaro, polvo de pie Ven Señor de las altas montañas Ven Señor de los mares profundos Ven, devuelve el alma a tu pueblo Ven, devuelve la vida a este mundo Francisco en la audiencia Igualdad en Cristo más allá de las diferencias En la audiencia general de este miércoles 8 de septiembre El Papa subraya la igualdad en Cristo de todos los cristianos Señalando que todo aquel que acepta a Cristo en la fe Se ha revestido de Cristo Y de su dignidad filial a través del bautismo En la mañana del miércoles 8 de septiembre En el aula Pablo VI Durante la audiencia general El Papa Francisco ha continuado su catequesis Sobre la carta a los gálatas El pontífice ha insistido Sobre la insistencia del apóstol Pablo A los cristianos Para que no olviden la novedad De la revelación de Dios Que se les ha anunciado El Papa llama la atención Sobre todo lo que sucede a menudo A los cristianos Damos por descontado esta realidad De ser hijos de Dios Por lo que subraya El llamado de Pablo La fe en Jesucristo Nos ha permitido convertirnos Realmente en hijos de Dios Y sus herederos Por eso los cristianos Debemos recordar con gratitud El momento de nuestro bautismo Para vivir con mayor conciencia El gran don que hemos recibido Si hoy preguntara Dice Francisco ¿Quién de ustedes sabe La fecha de su bautismo? No creo que se levantarán muchas manos Pero es la fecha en que fuimos salvados La fecha en que nos convertimos En hijos de Dios Ahora los que no lo sepan Que pregunten a su padrino Madrina Padre Madre Tío Tía ¿Cuándo me bautizaron? ¿Cuándo fui bautizado? Y recordar esa fecha cada año Es la fecha en la que fuimos hechos hijos de Dios ¿De acuerdo? ¿Lo harás? Una vez que ha llegado la fe en Jesucristo Señala el Papa Se ha creado una condición radicalmente nueva Que conduce a la filiación divina No se trata de una filiación Que implique a todos los hombres En cuanto hijos del mismo Creador Sino que la fe nos permite ser hijos de Dios En Cristo Francisco insiste Es este en Cristo Que hace la diferencia Él se ha convertido en nuestro hermano Y con su muerte y resurrección Nos ha reconciliado con el Padre Quien acoge a Cristo en la fe Por el bautismo Es revestido por él Y por la dignidad filial Para Pablo Dice el Papa Ser bautizados equivale a participar De forma efectiva y real En el misterio de Jesús El bautismo por tanto No es un mero rito exterior Quienes lo reciben Son transformados en lo profundo En el ser más íntimo Y poseen una vida nueva Precisamente esa que permite Dirigirse a Dios E invocarlo con el nombre Abá, Padre Francisco subraya que Pablo afirma Con gran audacia Que la identidad recibida con el bautismo Es una identidad tan nueva Que prevalece sobre las diferencias Que existen a nivel étnico-religioso Ya no hay judío ni griego Y también a nivel social Ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer Que Pablo escribiera a los gálatas Que en Cristo Que en Cristo no hay ni judío ni griego Equivalía a una auténtica subversión En el ámbito étnico-religioso Explicó el Papa Porque por el hecho de pertenecer A un pueblo elegido El judío era privilegiado Sobre el pagano Asimismo la eliminación De la distinción Entre libres y esclavos Introduce una perspectiva chocante Ya que por ley Los ciudadanos libres Gozaban de todos los derechos Mientras que ni siquiera Se reconocía la dignidad humana De los esclavos Asimismo la igualdad en Cristo Que supera las diferencias sociales Entre los dos sexos Fue revolucionaria en su momento Y necesita ser reafirmada aún hoy Francisco señala Esto también ocurre hoy Hay tantas personas en el mundo Millones de ellas Que no tienen derecho a comer No tienen derecho a la educación No tienen derecho a trabajar Son los nuevos esclavos Son los que están en las periferias Que son explotados por todos Incluso hoy en día Existe la esclavitud Pensemos un poco en esto Negamos a estas personas La dignidad humana Son esclavos Refiriéndose a la igualdad Entre hombres y mujeres Francisco afirma ¿Cuántas veces escuchamos expresiones Que desprecian a las mujeres? ¿Cuántas veces hemos escuchado? Pero no, no hagas nada Son cosas de mujeres Pero mira los hombres Y las mujeres tienen la misma dignidad Y hay en la historia Incluso hoy Una esclavitud de las mujeres Las mujeres no tienen Las mismas oportunidades Que los hombres Hay que leer lo que dice Pablo Somos iguales en Cristo Jesús Toda distinción Se convierte en secundaria Respecto a la dignidad De ser hijos de Dios El cual con su amor Realiza una verdadera Y sustancial igualdad Señala Francisco El Papa evidencia Que es decisivo También para todos nosotros Hoy Redescubrir la belleza De ser hijos de Dios E insiste La diferencia Y los contrastes Que crean separación No deberían tener morada En los creyentes en Cristo Francisco Recordando la constitución Lumen gentium Del concilio vaticano Segundo Afirma Nuestra vocación Es más bien La de hacer Concreta y evidente La llamada A la unidad De todo el género humano E insiste nuevamente Lo que cuenta Es la fe Que obra Siguiendo el camino De la unidad Indicado Por el Espíritu Santo Nuestra responsabilidad Es caminar Decididamente Por este camino De la igualdad Pero de la igualdad Que es sostenida Que fue hecha Por la redención De Jesús La catequesis Finalizó Con un llamado A la memoria Y no olvides Cuando vuelvas a casa ¿Cuándo me bautizaron? ¿Cuándo me bautizaron? Pide tener siempre presente Esa fecha Y tú también Vendrás a celebrarlo Cuando llegue la fecha Papa Francisco Recibe en audiencia Al presidente De la república De Chile La pasada mañana Del jueves 9 de septiembre De 2021 Se ve El señor Sebastián Piñera Echenique Presidente de la república De Chile Ha sido recibido En audiencia Por el santo padre Francisco Y sucesivamente Ha encontrado A su ominencia El cardenal Pietro Parolin Secretario de estado Acompañado Por monseñor Paul Richard Gallagher Secretario De las relaciones Con los estados En el transcurso De las cordiales Conversaciones Se expresó La satisfacción Por las buenas Relaciones bilaterales Existentes Así como Por el compromiso Común En favor De la paz La justicia social Y la protección De los pobres Los marginados Y las personas Más vulnerables Se habló De la situación Interna Del país Prestando especial Atención Al desarrollo Socio económico Al proceso De reforma De la constitución Y a las relaciones Con la iglesia Católica A este respecto Se manifestó El deseo De una colaboración Serena A vida cuenta De la contribución Que ofrece Al bien De toda la población En los ámbitos Caritativos Educativos Sociales Especialmente En este periodo Crítico De la pandemia Las conversaciones También permitieron Intercambiar Puntos de vista Sobre algunos temas Relacionados Con la actualidad Internacional Y regional Y a la promoción De la paz Y de los derechos Humanos En el mundo En el encuentro El presidente De Chile Donó al santo padre Un tablero De ajedrez De con barbalita Piedra oficial De Chile Que abunda En con barbala En el norte Del país andino Mientras que El papa Por su parte Entregó a piñera Una mayólica Pintada a mano Con esmaltes Al fuego Con la representación En primer plano De la estatua De bronce De san pedro Bendiciendo Y así Como sus encíclicas Y el último mensaje De la paz Nuevo secretario Noticia Hubo una gran cantidad De mensajes Principalmente Desde Santiago Por lo que expresó Su gratitud Por las oraciones Las muestras De cariño Y los buenos deseos Que me han enviado Por el nuevo servicio Que el papa Francisco Me confía La congregación La congregación Para el flero En la cual Él ya se desempeñaba Como oficial Desde febrero De 2018 Ayuda al santo padre En todo lo que se refiere A la promoción vocacional La formación De los futuros Diáconos Permanentes Y de los seminaristas Y también En el desempeño De la vida Y ministerio De sacerdotes Y diáconos Como la función Asignada Al padre Andrés Ferrada Debe ser realizada Por un obispo Comenta Que por eso El santo padre También me ha llamado Al episcopado Y con el favor De Dios Y su bondadosa Disposición Me conferirá La ordenación Episcopal El próximo 17 de octubre A las 9 horas De Roma En la basílica San Pedro El nombramiento De secretario Para la congregación Del flero Se publica En el observatorio Romano Que es el diario De la santa sede Es un nombramiento Precisa al sacerdote Chileno Que hace el papa Directamente Para el servicio De la iglesia Y el mismo Ha querido Que ese anuncio Fuera el día De la natividad De María El miércoles 8 de septiembre Para poner Este nuevo encargo Que me da Bajo el amparo De la santísima Virgen Esa información Fue hecha En Roma Por monseñor Lázaro Yugeun Sig Prefecto De esa congregación Quien le impuso La cruz Pectoral Que deberá Llevar Como obispo Desde la capital Italiana El padre Andrés Saludó A todas Las comunidades De la iglesia De Santiago Especialmente A sacerdotes Diáconos Permanentes Seminaristas Religiosos Religiosas Personas Consagradas Y a todos Los agentes Pastorales Y pueblo Fiel Hermanas Y hermanos Todos En el señor Nació Nació En Santiago De Chile El 10 De junio De 1969 Fue bautizado El 12 De junio De 1969 En la parroquia De San Isidro De Santiago Hizo su primera Comunión El 16 De noviembre De 1980 En la capilla Del instituto Rafael Aristía Hermanos Maristas En Quillota Y recibió La confirmación El 20 De noviembre De 1986 En la capilla Del colegio De los sagrados Corazones De los padres Franceses Viña del Mar Después de sus estudios Como seminarista Recibió La ordenación Diaconal El 24 De octubre De 1998 En la catedral De Santiago Y la ordenación Presbiteral El 3 De julio De 1999 En el mismo Templo El padre Andrés Ferraba Estudió En la facultad De derecho De la Pontificia Universidad Católica De Chile Entre 1988 Y 1990 Y en el seminario Pontificio Mayor De Santiago Entre 1991 Y 1998 Donde obtuvo El bachillerato En teología En el pontificio En el pontificio En el pontificio Instituto Bíblico De Roma Obtuvo la licenciatura En ciencias bíblicas Y en la pontificio Universidad Gregoriana De Roma El doctorado En teología Con mención Con mención En teología En teología Bíblica Entre sus múltiples Servicios Pastorales Ejerció El diaconado En dos parroquias Fue vicario Parroquial Profesor Invitado Y formador En el seminario Mayor De Santiago Profesor De la facultad De teología De la universidad Católica Y finalmente Oficial De la congregación Para el plero En el vaticano Cargo Que desempeñaba Al momento De ser nombrado En su nuevo Cargo El sínodo No debe ser Una encuesta De opiniones Más protagonismo A la mujer En la oficina De prensa Del vaticano Se ha presentado El documento Preparatorio Y el va de mecum Para la fase De escucha Y diálogo Con el pueblo De dios Que cada diócesis Iniciará El 17 de octubre Cardenal Gretch Nos dice El éxito Del sínodo Dependerá De la fase De consulta El voto De las mujeres Un tema Importante No es lo que cuenta Sino que el sínodo Implique a todos Y la hermana Bécart Por su parte Nos dice La iglesia Quiere Renovarse Un sínodo No es un parlamento Un proceso Sinodal No es un juego De partidos En el que Quien tiene más fuerza Condiciona y somete al otro El cardenal Mario Gretch Secretario general Del sínodo Aclara Enseguida La perspectiva Con la que se debe Mirar el camino Sinodal Que desde la apertura Los próximos 9 y 10 de octubre Conducirá En 2023 A la asamblea De los obispos Del mundo En el Vaticano Un camino Dividido en etapas De tres años De duración Por voluntad Del papa Que ha querido Fomentar La sinodalidad Tema del sínodo Implicando A los fieles En primera persona En una fase De consulta Que iniciará Cada obispo En cada diócesis El domingo 17 de octubre Con una celebración En la catedral Gretch Nos dice El éxito Del sínodo Depende De la fase De consulta Por lo mismo Nos dice Gretch El éxito Dependerá Del éxito De la consulta Y por esto Al margen De la conferencia En la oficina De prensa Del Vaticano Para La presentación Del documento Preparatorio El panemecum Mi llamamiento Es a los obispos Y a las iglesias Particulares Para que Organicen todo bien Y den espacio Para escuchar a todos Quizá Este sínodo Ayude a la iglesia A entenderse mejor Como iglesia sinodal Pero Sobre todo El sínodo Tendrá éxito O fracasará En la medida En que confiemos En el Espíritu Santo A quien encomendamos Nuestras opciones Y nuestros procesos Esto lo dijo El cardenal Grech En la rueda De prensa Recordando La dimensión espiritual Que se espera Impregne Todo el proceso Sin el espíritu Incluso Esta primera fase De consulta Acabaría Reduciéndose A una encuesta De opinión Forzando El sensus Fidei En los mecanismos De opinión pública Es Desde esta perspectiva Añadió el cardenal Que hay que mirar Los temas Que ya en sínodos Anteriores E incluso ahora Generan discusión Como el derecho De las mujeres A votar En las asambleas Esta cuestión Fue planteada Por varios periodistas En la oficina De prensa Del Vaticano De momento Esta discusión No se refiere A la fase De consulta Que se iniciará El próximo mes Sino a la asamblea General Que se celebrará En el Vaticano Y que es una expresión Del sínodo Pero no la única Según aclaró El monseñor Luis Marín De San Martín Subsecretario Del sínodo De los obispos Esta focalización En el voto Respondió El cardenal Grech No me deja Tranquilo Porque no es El voto Lo que cuenta Sino el sínodo Sino que El sínodo Es un proceso Que involucra Todo el pueblo De Dios Que debe converger En un consenso Discerniendo Juntos Para llegar Si es posible A esta armonía El Espíritu Santo Es armonía Y puede ayudarnos A llegar a este consenso Quizás algún día Lleguemos a una solución Y podamos prescindir De la votación Grech Añadió también Que en el sínodo Que comenzará El 10 de octubre En las iglesias locales Que ya es un sínodo No una preparación Todos pueden participar Todos pueden Y deben Hombres y mujeres Todo el pueblo de Dios Todos tienen el espacio Para contribuir A este nivel De discernimiento Bécart Por su parte Nos dice Las mujeres Deben ser escuchadas La hermana Nathalie Bécart Subsecretaria del sínodo Se pidió la opinión De ella Una de las representantes Femeninas Una de las dos En esta ocasión Ella nos dice Forman parte Del censo Fidei Y del pueblo De Dios Ojalá Puedan ser Escuchadas Y sean Protagonistas Del proceso Sinodal Realmente Creo Que es un punto Importante Involucrar Y escuchar A las mujeres De esta forma Insistió la monja Reiterando El mensaje De que el sínodo Todos son bienvenidos Estamos reaprendiendo La sinodalidad Li la sinodalidad Es un aprendizaje En la práctica Añadió El sínodo Es un proceso Inédito Demuestra que la iglesia Quiere renovarse Ya que los sínodos Anteriores No tuvieron este tipo De fase Diosesana Wichlens Por su parte Llamamiento A las mujeres Que hablen Con valentía Aquí la profesora Miriam Wilkins La segunda De las dos Catedrática De derecho canónico En la universidad De Erfurt Alemania Animó a todas Las mujeres A hablar Con valentía Y a presentarse Con sus esperanzas Miedos Y penas Y compartir Lo que tengan Que compartir Ciertamente Hay culturas Muy diferentes Donde el papel De la mujer También es distinto Pero dijo Con el sínodo Sobre la sinodalidad Estamos abriendo Una puerta Y lo estamos Abriendo A todo el mundo Este todo Se incluye También a los Que actualmente Están excluidos O en los márgenes Estas personas Deben encontrar En el sínodo La oportunidad De expresarse Como Reitera varias veces El documento preparatorio La iglesia La iglesia No es solo Los que vienen A la iglesia Que llenan Los primeros lugares Explicó Gretch A nuestros micrófonos La iglesia Como una madre Incluye a todos Incluso A los que no practican Incluso A los que han dejado La institución Este es un llamado Este sínodo Es una invitación A reunirnos Y tratar de escuchar Lo que el Espíritu Santo Está diciendo Y el Espíritu Santo No hace distinciones Puede comunicarse Con todos Para Monseñor Marín Se trata de Lograr una unidad Pluriforme Expresión que desbarata Cualquier lógica De uniformismo Y dinámica De mayorías O minorías Sino que recuerda A una variedad De carismas Voces Pensamientos El sínodo Demuestra la vitalidad Y el dinamismo De una iglesia Inclusiva Participativa Y orientada A la evangelización Señaló el prelado Español Recordando Las palabras De Juan XXIII La iglesia No es un museo Arqueológico Monseñor Marín Pidió también Que la fase De consulta Sea real Es decir Que implique Realmente A los fieles Lo más amplia Posible Por lo que Se extienda A todos Los que quieran Contribuir Al bien común Y no a las élites Clericales Practica Y no teórica Cercana A las estructuras Participativas De la iglesia El documento Preparatorio Y el Pademécum Pretenden Ser un apoyo Para construir Este camino Ayudan Y no condicionan No son una imposición Sino que dejan abierta La posibilidad De interpretación A la luz De las distintas Situaciones Diosesanas Y este es un punto Fundamental A considerar Dadas las diferentes Realidades Que vive la iglesia En los cinco continentes A este respecto El cardenal Grech recordó Que para poner De manifiesto La diversidad Se ha introducido Una nueva etapa En este sinodo Las reuniones Sinodales Continentales Serán siete Y cada una Elaborará Un documento final Que servirá Para componer El instrumentum Laboris De la asamblea De los obispos Dario Vitali Profesor de teología En la Pontificia Universidad Gregoriana También se refirió A la naturaleza De los documentos Publicados hoy Describiendo Los dos textos Como el clavo Del que pende Todo el cuadro El documento No aborda Todos los temas Y no resuelve Las cuestiones Se trata De un mapa conceptual Que permite Comprender los retos Que planteará La décimo sexta Asamblea general Del sinodo Vitali también Reflexionó Sobre la sinodalidad Constitutiva Lo que esperamos Del espíritu Es llegar a ser Una iglesia sinodal Para alcanzar Esta meta Que es nueva Pero siempre antigua Porque la dimensión Sinodal Es una dimensión Constitutiva De la iglesia A la par Que la jerárquica Independencia Libertad O libertinaje Mi libertad Termina Donde comienza La de los demás El tema El tema De la libertad En la actualidad Es un tema Polémico Porque de pronto La sociedad Nos pone Estereotipos Fuera de la verdad Y eso hace Que nos formemos Una idea Falsa De lo que es La independencia La libertad Es una facultad Que Dios nos dio Pero la libertad Y el libertinaje Es algo muy complicado De entender Por algunos Y confunden A nuestros hijos Pero con padres De familia Podemos ordenar Hacia la verdad Por eso Aquí le dejamos Cinco tips Para educar A nuestros hijos En la libertad Y no en el libertinaje Primero La verdad Es la verdad Y no cambia Porque lo digan Es algo que debemos Tener muy claro La verdad Es una Y nunca cambiará Aunque la quieran adaptar Lo que está bien Está bien Aunque nadie lo haga Y lo que está mal Está mal Aunque todos lo hagan Y nuestros hijos Lo deben entender Para que no se dejen Llevar Por las modas O por lo que nos quieren imponer Pero que exigen Independencia Y libertad Aunque lo que quieren En el fondo Es esclavizarnos A sus ideas E ideologías Y para que nuestros hijos Sepan Cuál es la verdad Pues nosotros Debemos educarlos En esta verdad Para que la conozcan Y la hagan vida Sin temor A ser criticados Por lo que piensan De otra forma Segundo Debemos ser coherentes Siempre Es importante Que eduquemos Nuestros hijos Coherentemente Dando testimonio Con nuestros actos De esta forma Nuestros hijos Crecerán Sabiendo que vale Más ser íntegro Y coherente Que tener éxito Basado en mentiras Disfrazadas De verdad Nosotros debemos Actuar coherentemente En todo momento Ya que nuestros hijos Aprenden todo De nosotros Y así sabrán Cómo reaccionar Ante las diferentes Circunstancias Que se presentan En la vida cotidiana Debemos actuar Con forma A lo que pensamos Y pensar Con forma A lo que creemos La independencia No exige Coherencia Y responsabilidad De otra forma Es muy fácil Que pase A ser libertinaje Y egoísmo Porque hay que decirlo Con claridad El libertinaje Es hijo Del egoísmo Ya que lo único Que cuenta Es sentirse bien Y estar bien Si queremos Independencia Debemos actuar Con responsabilidad Y ejercer correctamente Nuestra libertad De otra forma Solo viviremos Esclavizados A nuestro egoísmo En un libertinaje Dañino Tercero Tenemos derechos Pero también responsabilidades En la actualidad Se reclama mucho Que tenemos derechos Y se exige Que sean respetados A toda costa Pero se olvida La otra cara De la moneda La parte De las responsabilidades Que eran consigo Los derechos Es importante Tomarlo en cuenta Ya que en muchos casos La sociedad Nos invita A recibir los beneficios De la independencia Y libertad Sin enfrentar Las responsabilidades Y compromisos Que esto conlleva Porque se busca Vivir a tope Pero con el menor esfuerzo La familia Es el mejor lugar Para educar A nuestros hijos En la libertad Y para explicarles Hasta donde comienza Libertinaje Siempre en el marco Del amor Cuarto La libertad Implica madurez Madurez Significa alcanzar El pleno desarrollo O tener las condiciones Óptimas Tanto físicas Como intelectuales Y emocionales Para recibir Alguna responsabilidad Y así poder Ser independientes Logrando un sano Desarrollo integral No debemos Tener temor De poner requisitos A cumplir Para tener Algunas libertades Ya que es una forma Muy fácil De medir El nivel de responsabilidad Y madurez De nuestros hijos Y quinto Mi libertad Termina Donde comienza La del otro Otro punto Muy inapetente Es enseñarle A nuestros hijos Que no son Los únicos En el mundo Y que es verdad Que tienen libertad Pero que los demás También la tenemos Por lo que no pueden Exigir libertad E independencia Si esta oprime Denigra Esclaviza O aniquila A alguien más Mi libertad Termina Donde comienza La de los demás Por lo que Debemos aprender A respetarla Y nuestros hijos Deben comprenderlo Muy bien Para evitar Que cometan Atropellos Solo quien Actúa Con madurez Y disierne Hasta donde Llega la verdad Y hasta donde Entra el orgullo El egoísmo Y el afán De protagonismo Que no es otra cosa Más que soberbia Puede ser independiente Y tener libertad Porque también Tienen la capacidad De hacerse responsable De sus actos Y puede saber Con claridad Hasta donde Llega su libertad Y hasta donde Ya ha dado un paso Al libertinaje Aleluya 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 El Padre me ha enviado para anunciar La buena nueva a los pobres, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya Del Evangelio según San Marcos Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesaría de Filipo y en el camino les preguntó ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron Algunos dicen que eres Juan el Bautista Otros, Elías Y otros, alguno de los profetas ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro respondió Tú eres el Mesías Jesús les ordenó terminantemente que no dijera nada acerca de él Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas que debía ser condenado a muerte y resucitar después de tres días Y les hablaba de esto con toda claridad Pedro, llevándolo aparte, comenzó a reprenderlo Pero Jesús, dándose vuelta y mirando a sus discípulos, lo reprendió diciendo Entonces Jesús, llamando a la multitud junto con sus discípulos, les dijo El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga Porque el que quiera salvar su vida, la perderá Y el que pierda su vida por mí y por la buena noticia, la salvará Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Esta es la palabra de Dios Gloria y honor A ti, Señor Jesús Hoy domingo el Evangelio de San Marcos nos presenta Un episodio cuyo desarrollo se lleva a cabo en la región de Cesarea de Filipo Donde Jesús, por medio de una pregunta que realiza a sus discípulos, es reconocido Total y absolutamente como el Mesías El Cristo o el Ungido La multitud presente en aquel momento junto a Jesús Continúa sin saber quién es Él Las variadas versiones de su verdadera identidad Mantienen en una confusa situación a quienes lo siguen Algunos creían que era Juan el Bautista Otros pensaban que era Elías Y por último, la visión más reconocida que veían en Jesús Es la de un hombre de Dios Poderoso, sabio y libertador Frente a esta situación de duda Y desconocimiento en una pregunta ¿Quién dice la gente que soy yo? Pregunto que los invita a dar esa respuesta que el Salvador espera A través de la testificación que venían viendo sus seguidores por medio de sus enseñanzas Y obras de misericordia Hacia los más desvalidos de aquellos tiempos Esta interrogante que nace como búsqueda por parte de Jesús De saber si realmente sus discípulos reconocían en Él al enviado de Dios Se transforma en un espacio de confianza Clarificando así el desarrollo y el desenlace de su misión sobre esta tierra El hijo del hombre debía sufrir mucho Y de ser rechazado por los ancianos Los sumos sacerdotes y los escribas Que debía ser condenado a muerte y resucitar después de tres días Si bien es cierto Pedro da la respuesta correcta En reconocer a Jesús Tú eres el Mesías Pero lamentablemente sus respuestas se transforman en un discurso Políticamente correcto Ya que este discípulo aún no comprendía la identidad y misión de Jesús Es así como sigue pasando en los tiempos de hoy Con la fe de quienes siguen a Jesús Como el Señor y Mesías Frente a las súplicas de ayuda ante una necesidad Donde las expectativas de respuesta por parte de este Dios No son las esperadas Los ruegos y deseos comienzan a tener más pesares que alegrías Y el cargar la cruz por amor a Jesús Pierde todo atractivo y sentido El que quiera venir detrás de mí Que se renuncie a sí mismo Que cargue con su cruz y me siga El Señor Nos llama a través de este mensaje A iniciar el camino del discípulo verdadero Donde la búsqueda y la entrega a la voluntad de Dios Nos conducirá a dejar de lado Nuestros propios intereses personales Coronado Vas de espinas Y abrazando Vas tu cruz Sales hacia el palpario Jesús Son pesados los paderos Y te logran derribar Más tú sigues Dolor o seas Tú andas Vas cargando la cruz Y una gran multitud Las mujeres que lloran por ti Te sirene Simón Alivia tu dolor Sin quererlo Te alienta a seguir Y es tu paz la que imprimes Del más puro amor Siguen Vivas tus huellas Señor Quiero caiga la cruz Y con fe inquebrantable Me impulse tu amor Redentor Y si caigo Y si caigo Señor Me vuelvo a levantar Pues la cruz También es fiesta en el amor Que no caiga la cruz Y este mar de dolor Se transforme en el cariz de amor Que me ayuda a amargar Esta cruz Mi Señor Y a tus pies con María Del dolor Voy a la plenitud Es el Padre Quien te dona Esta gloria Del dolor Hoy por mí Sigues cargando La cruz La mariología es una presencia necesaria de diálogo entre culturas Nos dice el Papa Da inicio así el XXV Congreso Mariano Internacional Sobre el tema María entre las teologías y las culturas de hoy Modelos, comunicaciones, perspectivas Y el Papa Francisco ha aprovechado para dirigirse a los más de 300 participantes Representantes de sociedades mariológicas y estudiosos de todo el mundo Que participan para recordarles que nuestro regocijo no debe olvidar el grito silencioso De tantos hermanos y hermanas que viven en condiciones de gran dificultad Agravadas por la pandemia Ha sido organizada la Pontificia Academia por la Pontificia Academia Mariana Internacionalis Y presidida en nombre del Papa por el Cardenal Gianfranco Rabasi Presidente del Consejo Pontificio de la Cultura La conferencia se celebrará por primera vez por videoconferencia En sus más de 60 años La Pontificia Academia Mariana Internacionalis Ha reunido a los estudiosos de la mariología de todo el mundo Sobre todo Mediante la celebración de los congresos mariológicos Internacionales en los que ha ofrecido ideas y reflexiones en un mundo cambiante Y en una época de cambio Y que está transformando rápidamente el modo de vivir De relacionarse, de comunicar y procesar el pensamiento De relacionarse entre las generaciones humanas Y de entender y vivir la fe Tales congresos, ha dicho el Papa Son un claro testimonio de cómo la mariología Es una presencia necesaria de diálogo entre culturas Capaz de alimentar la fraternidad y la paz También les ha citado una frase en su reciente encíclica Fratelli Tutti En la que habla de cuánto nos ayuda en esta tarea María María en la belleza del seguimiento del evangelio Y en su servicio El bien común de la humanidad y del planeta Nos enseña siempre a escuchar esas voces Y ella misma se convierte en la voz De los sin voz Para hacer un mundo nuevo En el que todos seamos hermanos En el que haya lugar para todos los rechazados Por nuestras sociedades Después el Santo Padre explica que es precisamente en las fronteras Donde la madre del Señor tiene su presencia específica Es la madre de todos Independientemente de la etnia o la nacionalidad Así Continúa La figura de María se convierte en un punto de referencia Para una cultura capaz De superar las barreras Que pueden crear división Y eso Por eso Insiste el Papa Que En el camino de esta cultura de la fraternidad El Espíritu nos llama a acoger De nuevo el signo de consuelo y de esperanza segura Que tiene el nombre El rostro Y el corazón de María Mujer Discípula Madre y amiga Recordando las palabras de El Papa Benedicto XVI Francisco ha subrayado Como el misterio que encierra la persona de María Es el misterio del verbo del Dios encarnado Una palabra que alimenta la piedad popular Que precisamente de la Virgen Se nutre naturalmente Área de educación de la CSECH Sostiene reunión con ministro Raúl Figueroa Este miércoles 8 de septiembre Se desarrolló el primer encuentro Del nuevo obispo presidente Del área de educación del episcopado Alberto Lorenzelli Con el ministro Raúl Figueroa Instancia en la que se solicitó A la cartera de gobierno El apoyo para avanzar En el proyecto de programa De educación religiosa Escolar católica Para párvulos Y la evaluación A los docentes De la religión católica Según el nuevo programa Vigente Desde el año pasado En la reunión desarrollada En el ministerio de educación Estuvieron presentes Junto al ministro Figueroa Y el obispo Lorenzelli El director Y la secretaria ejecutiva Del área de educación De la conferencia episcopal Roberto Pávez Y Constanza Acuña Así como la subsecretaria De educación parvularia María Jesús Honorato Tras la reunión El ministro Raúl Figueroa Expresó Nos han puesto sobre la mesa Una serie de temas Que interesan Primero la importancia De consolidar el trabajo De los nuevos programas De educación de religión También colaborar En los programas En educación parvularia Donde hemos comprometido La coordinación De la subsecretaria De educación parvularia Con ese propósito Y adecuar el instrumento De evaluación docente A los nuevos programas De religión El secretario de estado Agregó que se abordaron Otros temas relevantes Como la posición Sobre la libertad De enseñanza El derecho preferente De los padres A educar a sus hijos En el contexto Del debate constituyente Y el proceso De reapertura De los establecimientos Educacionales El director Del área de educación De la SEC Roberto Pávez Destacó la conversación En torno a la necesidad De adecuar La evaluación docente De acuerdo a los nuevos Programas de religión Católica Y las ideas Conversadas Para avanzar En el proyecto De educación religiosa Católica parvularia Valorando la disposición Y el apoyo Para revisar La propuesta De parte Del ministerio Comunidades escolares Dialogan sobre educación Pública Laica Y nueva constitución En Chile Este 2 de septiembre Pasado Más de 150 representantes De distintos colegios Del país Participaron Del seminario online Organizado por La Vicaría Para la Educación Del Arzobispado De Santiago El área de educación De la Conferencia Episcopal De Chile Y la mesa Arquidiocesana De directores Y directoras De escuelas católicas El encuentro virtual Contó con la participación De Monseñor Alberto Lorenzelli Presidente del área De educación De la conferencia Episcopal El padre Andrés Moro Vicario para la educación Y tres expositores El padre Tomás Church Teich Vice gran carciller De la Universidad Católica El doctor Luis Osandón Millaville Académico De la facultad De filosofía Y humanidades De la Universidad De Chile Y la doctora Mariana Molina Fuentes Coordinadora De la cátedra Extraordinaria Benito Juárez Sobre laicidad De la Universidad Nacional Autónoma De México El doctor Luis Osandón Millaville Quien abordó Entre otros temas El derecho humano A la educación La educación Como bien público El estado Como actor Preponderante De provisión De bienes públicos Y el rol De la sociedad Civil En sus palabras Destacó El rol Del estado Y su relación Con la diversidad Sociocultural Hoy día Se entiende Al estado Como un agente Que debiese garantizar Una cultura común Frente a eso Deberíamos preguntarnos Qué herramientas Tiene ese estado Para garantizar Esa cultura común En un país diverso El estado Tiene que generar Una capacidad De interacción Entre los distintos Que les permite Dialogar entre distintos La doctora Mariana Molina En tanto Se refirió Al sentido social Que adquiere La religión El sentido social Que adquiere La educación Y a la manera En que se ha construido El estado laico En Chile Y México Debido a los procesos Históricos Señaló La experta La región latinoamericana Está profundamente Influida Por el catolicismo Pero sin embargo Desde 1950 El escenario Religioso Se ha pluralizado Aceleradamente Dando lugar A otras formas De religiosidad Y espiritualidad A lo que se suman Otras formas De pluralidad Esta condición Hace necesario Construir un estado Que sea capaz De administrar Esa diversidad Ese estado Es precisamente El laico El hecho De que un estado Sea laico No significa Que sus ciudadanos Se despojen De sus creencias Religiosas El estado laico Es la garantía Que asegura Que todos Pueden ejercer Su libertad De religión Creencia Conciencia Añadió La experta En cuanto a educación Molina destacó Que el aprendizaje Es el espacio educativo Que trasciende Los conocimientos Académicos Y el desarrollo De habilidades Cognitivas No se aprenden Solamente matemáticas Español Sino que se aprende Sobre todo Valores Formas de comprender El mundo Y formas de relacionarse Entre las personas Además de eso En el espacio educativo Coinciden tres grupos Cruciales Para la socialización Durante la edad temprana De los padres El personal escolar Los y las estudiantes Y preguntó Que educación Queremos impulsar No solo en el sector público Sino también En el privado El padre Tomás Church A la luz Del documento Por una educación Pública Laica y gratuita De la vicaría Para la educación Señaló la importancia De redescubrir Que esa educación Pública No es una educación Unificada En el sentido De homogeneizada Tenemos que descubrir Nuestra educación Para ser Una Que tiene Y debe Ser laica En el sentido Que abrace El pluralismo Las distintas concepciones Del bien Sin intentar Imponer ninguna De ellas Desde ese punto De vista Podríamos decir Hoy día Que la laicicidad Ya no es tanto Un contenido filosófico Sino una disposición Mental De estar siempre Abierto Monseñor Alberto Lorenzelli Presidente Del área de educación De la conferencia Episcopal Agradeció El espacio De diálogo Y entregó Algunos De los desafíos Y caminos A seguir En el contexto De la construcción De una nueva Constitución En este sentido Destacó La importancia De escuchar La voz De todos Niños Jóvenes Fomentar Su plena participación En el proceso Educativo Reconocer A la familia Como la primera E indispensable Educadora Que la educación Siempre se abra A los más vulnerables Y marginados Y llamó A un compromiso Para estudiar Nuevas formas De entender La economía La política El crecimiento El progreso Para que estén Verdaderamente Al servicio Del hombre Y la perspectiva De una ecología Integral Además agregó Que la iglesia Será un actor Importante En la discusión Constitucional En miras A una constitución Que consagre La educación Como un derecho Estableciendo Garantías De acceso De elección Permanencia Y egreso En un proceso Educativo Integral De calidad E inclusivo Cuyo objetivo Sea el desarrollo De las personas En su multidimensionalidad La psíquica La psíquica Corporal Y también La espiritual En pleno respeto De la dignidad De los derechos humanos De las libertades Fundamentales De los principios Democráticos Hermanos y hermanas Como en cada semana Ha llegado el momento Para hacer una revisión De las informaciones Y noticias Que el semanario El amigo De la familia Lleva a cada una Y cada una De ustedes Desde 1908 Día del migrante Y refugiado El día domingo 5 de septiembre La semana pasada Se realizó En la catedral La eucaristía En relación Al día del migrante Y el refugiado En la primera página Del amigo De la familia Se encuentran Imágenes Fotografías Y texto Que nos hablan De esta importante Celebración Eucarística En la página 2 Hombres y mujeres Al servicio De la comunidad Vacunarse Es respeto Por la vida Y amor Por el prójimo Una nota realizada Por la periodista Susy Jacob A Janet Versalovich Andrade Que es enfermera Y encargada Regional del programa Nacional de inmunizaciones Y directora técnica Del depósito De vacunas E inmunoglobulinas Recordamos Que el Papa Francisco Ha dicho La vacunación Nos ayuda a proteger A los más indefensos Nuestra decisión De vacunarnos Afecta a otros Es una responsabilidad Moral Un acto de amor Para toda la comunidad La página 3 Está cargada De informaciones Solo leeremos Los titulares Tarde familiar En la comunidad Dios Padre La cual se realizó El día sábado 4 de septiembre Almuerzos solidarios Entre los días 19 y 26 de agosto Se entregaron 400 raciones De almuerzo Que fueron distribuidas En la Casa del Samaritano Hogar Cabirata Los albergues Carrera y Magallanes Centro de referencia De calle Valmaceda Y las escuelas Milagrosa Y Manuel Bulnes Aniversario de la parroquia Cristo Obrero También el día Sábado 4 de septiembre Confirmaciones En el Santuario Jesús Nazareno El sábado 4 de septiembre 6 jóvenes Recibieron Dicho sacramento De manos De nuestro obispo Retomamos Primeras comuniones En Puerto Williams Hay una imagen Que envía el padre Juan Solís Con el sacramento De la comunión Que recibe Antonia Solorza Bryce Nos preparamos Para el mes De la familia Grandes informaciones Que han sido preparadas Por el equipo Diosesano Integrado por El diácono Jorge Y su esposa Eliana Reinicio De las celebraciones En la comunidad San Pedro Y San Pablo Después de un prolongado Y forzado receso Desde los comienzos De la pandemia Hoy domingo 12 A las 12 y cuarto Comienzan de vuelta Las actividades En la comunidad San Pedro Y San Pablo Con un aforo De 15 personas Comentario del evangelio Dominical En las redes sociales De la pastoral Juvenil de Magallanes El domingo 5 Comenzaron estas cápsulas De comentario del evangelio Y esa información La envía El padre Miguel Bahamonde Pueden visitar Para encontrar Esta reflexión El facebook De la red PJ Magallanes El próximo sábado 18 de septiembre A las 10 de la mañana En la iglesia catedral Oraremos por Chile Con la tradicional Oración del Tedeum El aforo establecido Por la autoridad sanitaria Restringe la participación Solo a Los que han sido Previamente invitados Así que seguirlo Por los medios De las redes sociales Que estamos ya Acostumbrados Durante este tiempo De pandemia Santoral católico Santoral católico de la semana Hoy domingo 12 de septiembre Y próximos a celebrar Y próximos a celebrar una nueva festividad patria del país Comenzamos una nueva semana Y les recordamos el elenco de santos y santas Que se celebran esta semana Para que aprovechen a saludar a sus familiares y amigos Que estarán de onomástico Hoy domingo 12 Santa María El día lunes 13 San Juan Crisóstomo El día martes 14 Santa Imelda El día miércoles 15 Nuestra Señora de Dolores El día jueves 16 San Cornelio y San Cipriano El día viernes 17 San Roberto El día sábado El día de las fiestas patria San José Cupertino El día domingo El día de las glorias del ejército San Genaro Hermanos y hermanas Estamos finalizando nuestro encuentro semanal Por medio de la señal de Polar Comunicaciones Somos el equipo de comunicaciones Del Santuario de Jesús Nazareno Les invitamos a seguir nuestra página de Facebook Santuario Jesús Nazareno Como también nuestro canal de Youtube Donde cada día Después que se estrena Este programa temprano en la mañana Del domingo por Polar También he subido a este canal Para que pueda ser revisado Nuevamente durante el día Este miércoles 15 de septiembre Vamos a compartir Mis hermanos y hermanas La Eucaristía a las 20 horas A las 20 horas en el santuario Por ser el día de la Virgen Dolorosa Si todo sale bien Nos encontramos el próximo 19 Ya después de haber celebrado Las fiestas patrias El 18 de septiembre Con más oración Más cantos Más reflexiones Y noticias A través de este espacio semanal Hermanos y hermanas Que estén muy bien El equipo de comunicaciones Del Santuario de Jesús Nazareno En Punta Arenas Presentó Buenos Días Familia Un espacio De la Comunidad Católica De Magallanes Que llega a usted Gracias a Polar Comunicaciones Esperamos Encontrarnos con usted La próxima semana